la luna y la tierra tienen objetos metálicos incrustados en sus polos sur en estos días ha sido noticia que se ha encontrado un enorme objeto metálico enterrado en el polo sur de la luna parece que nadie quiere recordar que sucede igual con el polo sur de la tierra la hipótesis de por qué o cómo es que este gran objeto metálico está en la luna son que un meteorito se estrelló ahí hace unos 4 mil millones de años me pregunto de dónde o cómo han deducido esta cifra pero en fin el objeto en la luna aseguran que tiene un tamaño descomunal cinco veces el tamaño de hawai raro que un meteorito que tuvo que ser mucho más grande no haya producido mayores daños en nuestro satélite dicen que el objeto es muy denso y posiblemente metálico la diferencia entre el polo sur lunar y el nuestro aunque del nuestro sólo sabemos lo que nos quieren decir ya que está prohibido captar imágenes desde el espacio al sur del paralelo 70 incluyendo todo el interior de la antártica todas las imágenes satelitales son clasificadas y solamente son publicadas bajo una estricta autorización la causa dicen que es por motivo de seguridad nacional seguridad nacional pero de qué país o países la diferencia es que en el polo sur de la luna se encuentra un cráter gigantesco aunque no sabemos si sucede igual con nuestro planeta y es conocido como cuenca y que por eso es más fácil imaginar o deducir que un meteorito se estrelló ahí y se introdujo en el suelo lunar de otro lado el geocientífico peter james de la universidad de texas descubrió una anomalía que altera significativamente el campo gravitatorio de la luna y contrastando esos datos con los mapas creados por la sonda lunar reconnaissance orbiter peter james y su equipo ubicaron la anomalía en la cuenca y que ni lo que la produce es el objeto de gran densidad que está enterrado a unos 300 kilómetros bajo el cráter se cree que podría tratarse de un colosal depósito de óxidos de hierro pero la hipótesis de un meteorito metálico explica también la existencia de la cuenca la antártida es el único continente en el que el hombre no puede acceder a él libremente es territorio prohibido y sólo con un permiso especial puedes ir debes ser invitado por cualquiera de los países con bases ahí instaladas pero aún así no pueden internarse en el continente y como dije los satélites no pueden hacer fotografías de este continente y disponer de ellas libremente en la antártida también hay una masa metálica enterrada bajo el suelo que produce anomalías magnéticas los investigadores han encontrado la presencia de un objeto metálico misterioso de forma circular o cilíndrica que produce alteraciones magnéticas en una gran área y también en una gran área de aproximadamente 105 por 75 kilómetros allí se han encontrado anomalías en el campo magnético natural mil nanoteslas según fuentes no confirmadas el área está sujeta a un perímetro para el cual se impide el acceso lo que no se sabe si la fuerte anomalía que se producen es lago es de origen natural o artificial la nasa desarrolla en la antártida programas relacionados con sus misiones espaciales allá se han encontrado más de 23 mil meteoritos hay unos 14 millones de kilómetros cuadrados que se desconoce lo que hay se desconocen los oasis antárticos sus lagos templados qué tipo de vida hay allá regiones que hasta han sido excluidas de los mapas el territorio no es inhóspito como lo pintan hay zonas secas donde no llueve y tiene una red de galerías subterráneas con corrientes de agua dulce templada que recorren todo el subsuelo de nuestro planeta en la antártida tiene muchos afloramientos de aguas templadas en medio de los glaciares esta anomalía magnética comenzó a estudiarse a partir del año 2001 científicos estadounidenses sobrevolaron el lago bostock a baja altura para estudiar esa actividad magnética no sólo se da esta coincidencias entre la tierra y la luna me refiero que tengan grandes objetos metálicos incrustados en sus respectivos polos sur marte también tiene un enorme cráter en la cuenca borealis al norte en su polo norte dirán pero es diferente el sur al norte lo sería si es que los planetas los satélites no invirtieran sus polos magnéticos y geográficos si no se dieran ellos lo que llamamos el gran volcón donde los polos geográficos y magnéticos son invertidos se dice que marte pudo ser impactado cuando entre él y júpiter explotó un posible planeta que dejó un gran cinturón de asteroides planeta que recibe diferentes nombres según la tradición que lo mencione posiblemente marte no fue el único impactado igual la tierra y la luna en sus respectivos polos norte pero después de darse la inversión de los polos vemos estos objetos metálicos ahora se ubican en el polo sur sabemos que marte y la luna tienen cráteres que dan testimonio de este impacto respecto a la tierra no sabemos si existe un cráter porque hay gente de poder que prefiere mantenernos en la ignorancia total al punto tal que hasta prohíbe que tengamos imágenes de esa área y tú qué piensas deja tu comentario gracias por estar acá hasta la próxima